Chicas y chicos, dadle la bienvenida a este nuevo que nos gusta el invierno. Gracias por su cariño y saben que se tuvo mucho amor. Soy Lucía Zabro y ahora vamos a empezar. Les quiero enseñar unos ejercitos que han enviado, muy bonitos, para el invierno. A ver qué les parece. Ya, me han puesto la tabulca, vamos a ver qué es lo que me vieron aquí. Y me los probaré y me dicen cuánto me viven. No, porque no. Este es muy bestial. Este es muy bonito para el tiempo de frío, muy bien. Este es muy cómodo con su vestido. Miren, es un pequeño. Este es el anámetro de mi hermana Sara. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!